En este mundo en fiel, la nadie salvará, joven amigo a Cristo y él te salvará. En este mundo en fiel, la nadie salvará, joven amigo a Cristo y él te salvará. Cristo volverá, a las puertas de paz, y muchos dudarán, que Cristo volverá. En este mundo en fiel, la nadie salvará, a las puertas de paz, y muchos dudarán, que Cristo volverá. ¡Gracias! A las puertas de paz, y muchos dudarán, que Cristo volverá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!